Ollentes de la Hora de la Verdad Contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe se ha dictado una medida cautelar por si se marchaba del país Lo han encerrado en su propia casa La casa es su cárcel Mientras tanto, los medios de comunicación han publicado fragmentos del pleito que se le sigue supuestamente por fraude procesal y por soborno El expresidente, una persona muy popular en Colombia niega absolutamente todas las acusaciones reclama la presunción de inocencia y pide que se publique completo el expediente porque los fragmentos solo pretenden perjudicarlo Probablemente el doctor Uribe tiene razón La judicatura está muy desprestigiada en Colombia y en casi toda América Latina Afirma el columnista José Alvear Sanín en el periódico Debate y de Colombia que los magistrados y jueces del país que hoy persiguen a Uribe proceden de una de las mediocres 96 facultades de derecho que existen en Colombia Alvear Sanín utiliza ese adjetivo Mediocre Ese es el pecado original Unas son mediocres y otras son francamente malas La justicia es mala o mediocre porque los que la implementan son malos o mediocres El problema consiste en que la separación de poderes es la clave de las democracias liberales implantadas en el mundo y Colombia es una de ellas y de los tres poderes que existen el ejecutivo, el legislativo y el judicial ¿Acaso el básico, el que sostiene a los otros dos es el judicial? Sin un sistema ejemplar de impartir justicia hay muy poco que hacer Pero eso comienza con una magnífica educación universitaria y con reconocimiento social No puede ser que los abogados que no sirvan se conviertan en jueces Las mejores cabezas deben ser reclutadas para la judicatura por medio de propuestas asépticas y concursos públicos transparentes Tiene que ser un orgullo formar parte del poder judicial Naturalmente deben ser personas equilibradas y no sectarias En Colombia hay jueces y magistrados partidarios del ELN, de las FARC e incluso que reciben dinero de los narcos Hay que pagarles bien a los jueces para que no haya la menor justificación de recibir sobornos y constituir lo que allí llaman el cartel de las togas Simultáneamente la sociedad tiene que entender que hay que costear y modernizar los juzgados porque en ello acaso nos va la vida No se puede posponer más la reforma del poder judicial Pero esa reforma comienza con la calidad de los estudios de las leyes Comienza como todo con la gente Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad